actualizarse. Mira, la formación dual y la validación de competencias son dos joyas a las que están recurriendo los pueblos que quieren mejorar su mano de obra y la productividad para el desarrollo de la economía. La formación dual es un proceso muy disciplinado, lo utilizaron los alemanes para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, son los que tienen más experiencia y nosotros tenemos una asesoría permanente del Instituto de Formación Profesional de Alemania. Esa es ya una relación institucional de duración indefinida. Ahora bien, la otra que es la validación de competencias que el Infotela viene desarrollando y está certificando a miles de dominicanos que saben hacer un oficio y que no tenían título y nosotros los evaluamos y se lo otorgamos. Eso va a ser común en la República Dominicana cuando se apruebe la ley del marco de cualificaciones que está en el Senado con muchas posibilidades de ser aprobada. Usted es un periodista empírico, un abogado empírico, se presenta al ministerio, dice yo me quiero examinar y si pasan los exámenes hay que darle el título. Abogado empírico. Por decir, por decir. No, no, cualquier profesión que tú demuestres las competencias. Porque antes para... Incluyente profesiones como abogados, médicos, ingenieros que tienen una... Bueno, por ejemplo, China usó lo que llamaban los médicos de calcio, que eran personas con mucha experiencia, las parturientas, por ejemplo, saben más que un ginecotretra de hacer un parto. No, saben, bueno, no, yo no. ¿Saben qué hizo China? A una hija o a una nieta tuya no la puedo. Bueno, si tiene el chance mejor un otro. ¿Qué hizo China? Que le dio formación y un maletín y enfrentó un problema de déficit. Por la población. Ahora, yo... Ahí se justifica. Yo lo que quiero decir... China comen de todo. Por eso. No, yo lo que quiero decir... Es una cosa que nadie hace. Además, lo vastísimo. No, mira, Oscar, yo lo que quiero decir que antes, si tú ibas a emplear a alguien, tenían que llevar en una carretilla un montón de certificados. Sí, sí, sí. Lo que yo le pregunto es si cuál es la carrera o el tipo de competencia se limitan a una serie de perfiles de carrera. Es a lo que me refiero. No, no, hay limitaciones. Hay limitaciones, hay limitaciones. Yo te voy a poner un ejemplo. Rafael Santos. O sea, usted. Sí. Yo comencé a ser profesor en 1971 en una escuelita de Sánchez Payá que Dani conoce muy bien, en la calle Ocar Santana, esquina José Nicolás Casimiro. Cuando faltaban profesores me llamaban, yo iba y daba clases, estaba en segundo teórico y comencé a ser profesor, empírico. Y entonces me volví una persona autodidacta. Eso, los padres de ahí, los sacerdotes me prefirieron porque a los muchachos les gustaba y yo era muchacho también. Bien, la vida pasó, yo tuve todos mis éxitos en la vida. Dirigí luchas grandes, conseguí el seguro médico de los maestros, dirigí la DP, la Centrada General de Trabajadores. Sin ser bachilleros. ¿Usted dejó la escuela para dar clases? Sí, para dar clases y para luchar, la lucha clandestina contra la guerra. Le metió su... Que Dios me perdone, pero es una confesión que hago. Y di clases y la hice muy bien. Pero en el 1998, cuando ya llegó la paz, cuando estábamos en la democracia, primer gobierno del PLD... ¿Usted se dio cuenta lo equivocado que estaba? No, no, todo lo contrario. Yo todo lo convencido que estaba y lo orgulloso que estaba después de haberme puesto zapatos a los 10 años y haber tenido todo eso sexy. Entonces dije, bueno, ahora yo quiero estudiar. Y como no había terminado el bachillerato, le pedí a Ligiamada Melo de Cardona, mi gran amiga, en el gobierno del PLD, del que yo no era, una autorización para que autorizara mis pruebas nacionales en el liceo Miguel Ángel Garrido. Fue una comisión del ADP, encabezada por Radamé Camacho, que era el presidente del ADP, Nelly Amador, la madre de Idecker Morrison, y F. Esperanza Rivera, que era la directora del liceo Juan Pablo Duarte. ¿A dónde Ligia? Pedirle que me autorizara a tomar las pruebas nacionales. ¿Y qué dijo Ligia? Pero ¿y cómo yo voy a manejar a Falsanto? ¿Examenazan a un profesor que sabe menos que él? No, yo en ejercicio del artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación, 66-97, le voy a autorizar, le voy a someter al Consejo Nacional de Educación que le otorguen el título de bachillerato por resolución del consejo. Y esa fue esa resolución. Ya. Dije Amada, Josefina Pimentel. Y eso, digo, bueno, para poder entrar a la universidad tenía que ser bachillerato. Claro, obligatorio. Y a partir de ahí, y esto es un regalo a mis competidores que les voy a dar hoy, un regalito de Día del Maestro, ellos dicen, bueno, mis competidores, es un bachillerato. ¿Un competidor para qué? Para el tema de dirigir la funeraria de Salcedo. ¿Es verdad que yo soy de Salcedo? ¿Profesor? No, no, lo que pasa es que están diciendo, le están haciendo una campaña. Ah, no sabía. Que ni es bachiller. Eso. Que están diciendo que no es bachiller. Ah, ok. ¿Y que cómo van a poner? No, de que a un día entonces la funeraria de Salcedo, que no es bachillerato. Señores. Entonces, eso... Esto es un país complicado. Eso es un amigo mío, que son amigos. Entonces, aquí está... Mira, yo ahora entiendo. El profesor vino preparado. No, no, no. Esto no viene razón. El derecho a la defensa. Lo importante es que ellos pueden seguir diciendo que a pesar de eso no soy bachillerato porque es una resolución del consejo, pero eso fue amparado en la ley. Claro. Y ahora bien, ahora bien. Para administrar a la funeraria de Salcedo, lo que hay que hacer es un buen gerente. Ellos piensan que probablemente yo me quedé ahí. Una cortesía de Eligiamada y yo me quedé ahí. No. No, yo después me inscribí y duré cinco años en la universidad de la tercera edad. Ah, bueno. Ahí estuve yo también. Yo tuve el título de licenciado en Derecho. ¿Y el dueño de eso es la actual administrador de la funeraria de Salcedo? Sí. Sí, por eso estoy bien recomendado. Yo creo que gano ese evento. No, porque... El dueño de la funeraria no puede ganar. Entonces, mis amigos que están tan interesados en apoyarme, no saben que yo también hice dos maestrías. Mira, este por ejemplo, me da pena. De verdad, yo conocí a ese muchacho, el hijo de Julio César de la Rosa. Lo conocí hace como tres meses. Uno de mis profesores fue Julio César de la Rosa, para la maestría de diplomacia, relaciones internacionales. Y ese fue un trabajo que yo le hice a Julio César para una materia. Pero como mis amigos estaban tan ocupados, yo busqué una certificación de ahora, de fecha del 17 de junio, del título de bachiller. Y también el decreto que me otorgó el S4 de Hipólito Mejía, donde... ¿Usted estudió en la tercera edad? ¿Estudió qué? Derecho. Derecho. El S4 de Hipólito Mejía, del decreto 293-04, donde el último de esa lista, lo estoy buscando ahí, el último era Rafael Evarito Santo Badía. ¿Qué es usted? Con mi S4, está ahí. Y además, mejoramente, ante la Suprema. ¿Quién estaba como presidente en ese momento? Hipólito Mejía. No, era la Suprema Jorge Sugero. Ah, era la Suprema, estaba... Jorge Sugero. Juguero. No, no estaba... Ah, sí, Jorge Sugero. Era Jorge Sugero. Mejoramente ante la Suprema, tengo mi carnet del colegio. Y además, en el 2019 terminé una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde estaba el consultor jurídico Antoliano Peralta. O sea que, en definitiva, lo que quiero es decirle a mis amigos, que yo me siento muy orgulloso de haber tenido que hacer ese proceso inverso para poder llegar también al éxito. Ahora digo yo, parece que es muy fuerte los rumores que le dicen, hay que tumbar esta torre. Bueno. Sí, parece que sí. Bueno, digamos que... Estamos hablando entre parábolas, profesor. Digamos pues que dice un filósofo chino que el árbol quiere la paz, pero el viento no lo deja. Mire, profesor. Pero, pero, antes de que usted cambie el tema... Oye, yo no lo voy a cambiar, es darle un consejo. Adelante. Siga adelante. Porque la verdad es que el mundo cada vez se complica, pero los intereses de los perversos, de los malvados y de los que no tienen y quieren tumbar a otros, eso está encrechendo. Pero la verdad siempre... Pero yo le voy a hacer esta pregunta para que luego podamos cambiar... Usted se lo ha ganado todo. Muchas gracias. Yo le voy a hacer esta pregunta antes de... Diga adelante. Para que cambien de tema. Freddy, tú me conoces. Sí. Tú estabas en el 1975 en el Ministerio de Educación, cuando yo iba a hacer reclamos por la ADP. Tú viviste en el ensanche para allá y sabes de la escuela donde yo fui profesor, que empecé el 21 de septiembre de 1971 a enseñar. En ese tiempo los profesores eran empíricos, la mayoría, el 90%. Sí, 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 sí. Eran casi todos los bachilleres. Lo del interior, todos. Lo mío no fue una excepción. Bueno, entonces, nosotros hoy le decimos al país, preguntamos, ¿lo hemos hecho bien en el Infotec? ¿Ustedes piensan que realmente ha sido una gestión? No me digan lo que yo quiero escuchar, sino lo que ustedes hicieron. El resultado de su gestión es lo que le ha traído problemas, que están empezando a ir a una responsabilidad mayor. Sí, pero mira, cuando Peña se estaba muriendo ya, yo como a los cuatro días, estaban preparados una campaña contra él, una campaña para destruirlo, y se la llevaron, y Peña grabó su último mensaje. Yo los perdono. Mis enemigos pueden contar con mi perdón. Entonces yo le digo a mis hermanos, compañeros, compañeros, desean los reformistas, otra cosa, pero compañeros partidarios, porque esto no nace en la oposición, esto es dentro de mi propia feligresía. A todos yo les digo, qué bueno contar con amigos como esos. Pero, profesor, ahora le digo yo que tiene sentido lo que dices, tiene sentido lo que muestras, porque es que resulta... Y cogí este programa para hacerlo. Yo no sabía que usted venía a eso, debo confesar que no... Sí, yo sorprendí a ustedes. Y debo decirlo, pero debo decirle... A mí les digo una cosa, guarden este programa, porque igual, lo que pase, no importa lo que pase, que me destituyan, que me quede sin ningún cargo, lo que pase, yo volveré. Ah, no, pero claro. Cuando todo se aclare al paso de la corriente, yo volveré a ustedes ya, le tendré que pedir el favor. Dicen, mira, ahora yo soy un ex. Pero he sido ex de tantas cosas. Tendrá espacio siempre aquí para venir. Debo decirle que tiene mucho sentido, porque me he enterado yo de que hay una serie de solicitudes que están haciendo justamente gente vinculada al gobierno, es gente del partido oficial, ante el Ministerio de Educación Superior pidiéndole certificación sobre si fulano o mengano es licenciado, es ingeniero o es doctor. O sea, tengo, me consta, ya de hecho hubo una certificación que se emitió en día pasado que afecta a un funcionario en ejercicio donde el Ministerio de Educación Superior dice que no es profesional. Y en ese caso específico, esa persona sí tenía un título colgado que no se correspondía con lo que decía, ¿verdad? O sea, ese es un caso. Que si se refiere a quien yo vi, ha sido muy exitoso en su gestión. También. Sí, muy exitoso. Muy exitoso. Muy, muy. O sea, que la aclaración es buena, es válida. Qué bueno. Pero en mi caso, y cierro con esto, que yo no tengo tiempo para dedicarme a esas cosas. Tengo que terminar todo en Guarocuya, en el hotel Villa Suiza. No, yo quiero hablar de Guarocuya, ¿qué está pasando con eso? Yo no tengo tiempo para bregar con eso. Que busquen sus méritos y demuestren por qué ellos pueden ser directores de Infotec, que lo busquen. A mí que me dejen tranquilo. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. Nunca fue un secreto. Yo nunca lo... No lo estaba tratando porque no me lo habían preguntado. Eso me parece un día, un amigo mío que era sacerdote en la catedral, llamado Guillermo Soto. Tú debiste haber oído hablar de Guillermo Soto, un padre que era Vanilejo. Y el día... Realmente. Él iba siempre, estaba al cine Capitolio a ver las películas. Y la taquillera que le gustaba al padre, lo dejaba entrar gratis. Y un día ella se para frente a la catedral de la mañana y él le está dando la misa. Y ella le dice, pero usted no me dijo que era sacerdote. Él le dijo, pero usted nunca me preguntó. Entonces, yo digo, usted nunca me preguntaron, pero eso yo nunca lo oculté. Yo fui al tribunal de la educación de una ministra que no era de mi partido y le pedí que me examinaran para que ejerciendo un derecho en el artículo 28 de la ley de educación, que se la digo, porque lo que quieren ahora obtener alguna posición en educación, deben comenzar estudiando la ley, los currículos, todas esas cosas. Pero yo le digo, miren, busquen eso. Y además, eso tienen todos los dominicanos que quieran el derecho a presentarse. Hay 700 mil personas en edad adulta que no son bachilleres, que hay que abrirles esa oportunidad. Y todo lo que pueda pasar un examen de suficiencia, se llama estudio por suficiencia, pueden recibir esa distinción. Bueno. Profesor, díganos de qué es lo que está ocurriendo con la parte sur, el hotel, ¿qué ha pasado? ¿Hay dificultades hoy o están resueltas las dificultades? Sí, están resueltas. Lo que pasó fue que una noticia mal trasladada pudo haber creado una frustración en la población de Barahona. Alguien puso a circular que nosotros nos íbamos a llevar a la Escuela de Hotelería y Turismo para Pedernales. Eso yo leí eso, digo, ¿qué pasó? Ah, ya. Yo fui a Barahona la semana pasada, me reuní con 151 organizaciones. Lo que había era otro problema que yo no quiero tocar. Y entonces retomé las reparaciones del Hotel Guarocuya, creo que en noviembre estaremos inaugurando. Pero eso fue aclarado, ¿cómo me voy a llevar para Pedernales lo que le pertenece a Barahona? Eso es lo que pasa es que ustedes han escuchado hablar de lo que se llama una leyenda urbana. Una leyenda urbana es un tipo que dice que una mujer se la desmontó en el cementerio y se le perdió por ahí a medianoche y el tipo dice a otros habladores, no, pero eso mismo pasó en Santiago. Y se vuelve una leyenda. Entonces estaban repitiendo. Pero yo fui y aclaré todo eso y estamos trabajando. En noviembre ya está entregada. Sí. ¿Y la parte de la formación personal? Eso va a ser un antes y un después de Barahona y de la región Enriquillo y el Valle. Porque nosotros necesitamos 21 mil trabajadores técnicos en el polo Enriquillo-Pedernales. Y ya llevamos 7 mil capacitados. Voy a hacer una graduación en julio de 1.477 de esa zona del sur. Y seguiremos trabajando. Cuando la escuela esté habilitada, se van a formar ahí no solo personas del turismo, sino también de la industria 4.0. Para que la gente aprenda un oficio y pueda vivir decentemente de un empleo. Ese es el propósito. Estamos trabajando aceleradamente para que esa escuela esté funcionando en diciembre. La escuela Huarocuye. Usted hablaba el día pasado de una experiencia que ha vivido. Que vivimos los que andamos en la carretera. En esa zona. Usted arranca para allá y hace falta irte por uno pararse a tomar sus refresquitos. Por ahí no hay un lugar después de Asia donde tú puedas detenerte, entrar a un baño, pedir una cerveza, un trago o un sándwich. Y hacerlo de manera segura. De manera segura me refiero hasta de manera higiénica. Claro, claro. Porque tú no te quieres llegar a contraer una salmonela. Es una parte que hay que trabajar, que no le corresponde a la Infotech, pero alguien tiene que animarse con eso. Sí, pero también nos corresponde formar mano de obra calificada y una ruta de turismo desde la Santo Domingo hasta lo más remoto del sur. Lo importante es que el presidente Luis Abinader ha tomado la agenda del sur. Y yo creo que cuando termine su segundo mandato, eso va a ser un antes y un después en esa zona que fue olvidada por muchos años. Profesor, uno de los aspectos que usted en su momento, y nos contará cómo anda, la presencia de la Infotech como oferta para los dominicanos en el exterior. A partir de que ahora se ha generado esta discusión, el tema de la reforma tributaria, reforma fiscal, siempre se habla de gastos superfluos. Y es quien han enfocado gastos en el exterior, oficinas redundantes en el exterior, y han citado la Infotech incluso como la no necesidad de tener un Infotech, por ejemplo, en Nueva York. ¿Cómo usted justificaría, digamos, explíquenos, ¿cómo se justifica entonces y cuál es la razón de mantenerlo a partir de lo que ustedes han logrado hasta ahora? Mira, Oscar, se sustrata de un acto de mequindad, regatearle a una comunidad que aporta tanto a la sostenibilidad de nuestra economía, y que a usted no le da nada, que no tiene posibilidad porque las instituciones no están allá. Entonces, el Infotech ya graduó 84 reporteros gráficos que trabajan en Estados Unidos, básicamente en el estado de Nueva York, y en programas muy famosos, pero no tenían el certificado. Ahí hay un periodista que se llama Claudio, que está en eso, y nosotros fuimos, primero le dimos la formación que le faltaba, y luego lo homologamos. ¿Están homologados? Sí, tenemos un tratado, un convenio con el Senado de Nueva York, donde se reconocen los títulos que emite Infotech. Pero además, terminamos hace dos semanas la capacitación y certificación de las competencias de 106 mujeres que trabajan en salones de belleza. Y esta capacitación la formamos, tú fuiste, Luisín, al lanzamiento del programa. Hemos formado 950 líderes dominicanos de 42 ciudades del mundo en liderazgo transformador, y eso le sirve a muchos, porque muchos dominicanos son vivos y trabajan en los gobiernos locales de allá, y entonces el liderazgo le sirve. El valor que tiene Senasa en Nueva York, es el mismo de Infotech. Entonces, Infotech está trabajando. Porque le dan un título que se necesita. Infotech está trabajando con... ¿No saben que están criticando eso? Los dominicanos que viven en el exterior. ¿Y en Chile eso funcionó? En Chile, en Chile estamos haciéndolo. También vamos a entrar a Argentina, a Uruguay, estamos en España, estamos en Génova, en Italia, estamos en Suiza, es decir, y tú me dirás, ahí sí tiene sentido la pregunta que hizo Dani ahorita, y le digo, usted da para tanto, y yo le digo, y con tan poco, porque nosotros somos unos chiriperos que andamos recogiendo chelitos para poder cumplir con estos programas de capacitación. Pero siempre, y no con los fondos que aportan los empresarios, porque también yo me he cuidado en eso. Lo que se hace con el programa del exterior es con el subsidio que entrega el gobierno. O sea que no tocamos ni nada del 1% que aporta la empresa privada, que es para formarle su gente aquí. Sí, en los Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica estamos trabajando con un aporte que hace el gobierno a los fondos de Infotec. Pero hay éxito y eso es lo importante, hoy tengo la visita del comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, un dominicano exitoso. Y Dani Rodríguez. Y Dani Rodríguez va al Infotec hoy y vamos a tener un local pronto que nos va a aportar la ciudad de Nueva York. Que bueno, profesor, le deseamos mucho éxito y yo espero que usted vuelva pronto y vuelva a hablar de sus proyectos para el Infotec o para otra institución pública. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, muchas gracias.